Dime, dime por qué andas tú con mi marido Hoy los pude ver Y sabes, sabes muy bien que eres tú la amante intrusa Y yo su mujer lo debes de entender Hazlo por los míos y no por él Vete, vete de aquí, busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor, le haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor, no causes más dolor A este pobre corazón y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo Y yo soy su mujer Porque si vuelves a buscarlo y llego yo a encontrarlos No responderé y te avisé Música Anda, busca otro amor, le haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor, no causes más dolor A este pobre corazón y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo Y yo soy su mujer Porque si vuelves a buscarlo y llego yo a encontrarlos No responderé y te avisé Oye Susana ¿Eh? Y ya volvió de nuevo con la sabrosura Así es Con los chicos de barrio ¡We, we, 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 we! ¡Bien! Música ¡Suscríbete!